4, 3, 2, 1 Mucho más explosiones y también, ¿por qué no decirlo? Mucho más presupuesto, muchachos. Tenemos más parque. Ojalá, sí. Sí, claro. Sí, para aventar explosiones para arriba y aviones y todo. Y precisamente hablando de explosiones, hablando de balazos, de granadas y todo eso, que a muchos les apasionan, yo quiero mostrarles estas escenas precisamente que grabó nuestro querido Mauricio Ockman, el Chema, tirando balazos. Vamos a verlo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Ockman, el Chema de Negas en El Señor de los Cielos. Ya hicimos la 1, ya hicimos la 2, ahora viene la 3, que está buenísima. Y bueno, hoy estamos en un lugar que se llama Efexine con Servín. ¿Cómo estás Servín? Muy bien. Mucho gusto, Fabián. Señor. ¿Cómo estás? Que nos van a explicar cómo hacemos las escenas de pistolas, de armas, cómo funcionan las balas y todo. Para empezar, son armas reales, pero están modificadas. Así es. Para que esté completamente seguro, o sea, en lugar de que salga la bala proyectada. Es una salva de fogueo. Se ve la función del arma y se ve cómo sale el cartucho, pero no sale nada disparado hacia el frente. Esta es una escupeta. Ajá. Esta es una Astra. Esta es una R-15. Y pues estas son las conocidas de AK-47, culata y culata retráctil. Y vulgarmente, cuerno de chivo. Cuerno de chivo. Así es. O sea, por ejemplo, mi personaje en El Señor de los Cien, el Chema Venegas, agarra este revólver, ¿no? Y dice, pues yo lo quiero personalizar. En este caso tenemos un Domi que se mandó a personalizar con cachas de oro y unas águilas de plata. Queremos ver acción, ¿no? Y cómo funciona, porque yo también que he estado con ustedes y haciendo escenas y todo, hay como un arma modificada que ustedes usan para hacer como si estuviéramos recibiendo los balazos. Así es. Entonces podríamos mostrar esa arma. Todo funciona a base de aire. Estas disparan sin lastimar. Esta pega o impacta sin lastimar. Para ver el impacto. Para ver el impacto. Así es. Mira, estas son las cápsulas. Al impactar simulan que pega una bala en la pared. O sea, truena y avienta como el polvo o la arena. Esta es de chispa. Bueno, pues enséñanos cómo se arma el estopín. Claro que sí. Veamos aquí cómo es el proceso del estopín. De la elaboración del estopín. Se ve cómo entra la bala y explota en el cuerpo, ¿no? Vemos que no tenga ninguna fuga. Este es el estopín. Esta es una pastilla que está hecha en pólvora. La que hace el detonado. Generalmente se pone una protección abajo del estopín también, ¿no? Así es. Entonces para eso utilizamos una placa. Que eso es lo que va a la piel. De alguna manera. Un, como un filtro. Así es. Pues vamos. Cierro. Abro. Abro, armado, caliente. Vamos a simular que le entra el disparo. Pero no le tiene que pasar nada. Voy a hacer como que te mato y tú haces como que te mueres. Voy a hacer el Chema Venegas matando a uno de los hombres de Aurelio. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Ervin, por toda esta explicación. Tengo que seguir echando bala en el Señor de los Cielos 3. ¡Nos vemos! ¡Qué impresionante! Ahí había más de 500 balazos, ¿eh? Sí. No se cayó. Definitivamente ese chaparrito se movió. No, pues es que le dijiste casillas, esos nunca se mueren. Chicos, hábleme, por favor, de trabajar con tanta arma. No, siempre es bueno ir a afinar, a que te recuerden qué tan peligroso puede ser el impacto de una bala, el respeto que le tienes que tener al arma también, para que cuando ya llegues, y aunque sea de mentiras, pues tengas el respeto debido y sepas cómo utilizarlas también y sientes el peso, ¿no? El poder de un arma. Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir. Cuando ustedes están manipulando estas armas de fuego, para que el público, ustedes que están en casa, puedan creérsela, ustedes tienen que tener dominio absoluto de cómo funcionan esos juguetitos hoy. Sí te puedo contar que sí pasan accidentes y que sí hay que tener cuidado. Sí, o sea, como lo vieron en el video y todo, tiene que haber como mucha precisión, obviamente hay que saber controlar, manipular, todo esto, pero pues siempre ahí puede haber accidentes, entonces cualquier descuido puede ser casi mortal, a mí casi me dejan sin hermano para mi hija, ¿no? O sea, me llegó aquí una bala comprimida de esas que enseñé. No digas. Entonces sí, de repente se les atoró, bajaron la escopeta que usan y ¡pum! salió un tiro y ¡pum! aquí, ¿no? Para que el público vea que no es tan fácil. Y entonces ya me dicen el tercer... ¡Ojo! Pero no, gracias a Dios salió todo bien, pero sí, hay que tener muchísimo cuidado siempre, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!